Estamos en el bello país del Perú, donde hemos sembrado en muchas ciudades. Lo más lindo que tiene el Perú son ustedes, los peruanos. Estuvimos sembrando en Lima, aquí hubo una actividad muy bonita. Les pido disculpas porque realmente estoy agripado. Ayer estuve con escalofríos y bueno, pero siempre tenemos que hacer la mejor labor para que el mundo entero conozca la buena voluntad que existe en todo el mundo y sobre todo en el Perú de las siembras que estamos haciendo. ¿En dónde estamos, reina? ¿Cómo se llama el municipio? Se llama Andahuaylilla. Andahuaylilla. Qué bonita ciudad, qué bonito. Y vamos a hacer una planta simbólica de qué planta en particular vamos a sembrar. Acá la queuña es una planta nativa de la zona. Es una planta que puede soportar fríos muy adversos. El sol, el frío, es poliélite sin canes de la asociación científica. Se llama queuña. Exactamente. ¿Es un municipio de cuántos habitantes? De unos 4.900 habitantes, casi 5.000 habitantes. Y tiene una iglesia muy bonita. Sí, tenemos la Capilla Sistina de América. La Capilla Sistina de América. De América se llama. Qué bonito, qué bonito. Mírate. ¿Cómo llama el alcalde? ¿El alcalde cómo llama? Señor Vicente Salas Pilares. Señor Vicente. Salas Pilares. Salas Pilares. De todas maneras, les dije que tenemos muy poco tiempo. Ellos han acudido de una forma muy espectacular, muy especial la labor y automáticamente tenemos que ponernos con manos a la obra y estamos sembrando aquí. Nuevamente, más tarde, nos seguimos charlando. Dios los bendiga desde la familia Sembrando Vida y Amigos por el Mundo. Un mensaje, por favor, a todo el mundo que todos tenemos que amar la naturaleza, que todos tenemos que estar en paz con ella. Y todos ponemos nuestro claristo de arena. Como me decía la gente de los rangers en los Estados Unidos, la semilla, la secuela es algo muy pequeñito, pero se convierte en el ser viviente más grande de la planeta Tierra. Un mensaje a la gente, a la gente de todo el mundo, de la actividad y que, ¿cuál será el mensaje tuyo para ella? Sí, que tengo que pensar en el futuro, ¿no? Y pensar que ahora plantamos una pequeña plantita, una semilla que en el futuro de acá 20 años va a ser algo muy grande, ¿no? Y tomar conciencia que una planta demora tanto tiempo para que nos dé oxígeno a nosotros, para poder vivir, ¿no? Exactamente. Se les quiere mucho desde la familia Sembrando Vida, Amigos por el Mundo, desde la ciudad, en un sitio... De Andahuaylillas. Andahuaylillas. Provincia de Quispicanchi. Provincia de... Quispicanchi. Quispicanchi, del hermoso país del Perú. Dios los bendiga, felicidades, gracias. Yo después, y lo pasamos. Ya. Vale. Listo.